El cadáver de un hombre fue encontrado la mañana de este lunes en el kilómetro 27, carretera de Opico a Quesaltepeque, muy cerca de la pasarela Primavera. El cuerpo presentaba dos impactos de bala y tenía alambre amarrado en el cuello, señal de una posible tortura, informó la Fiscalía General de la República. Según la institución fiscal, el fallecido podría tener entre 20 a 25 años, no tenía tatuajes y al parecer no portaba documentos, por lo que no pudo ser identificado. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, este es un informe de laprensagrafica.com.